¡Suscríbete! Muy cerca queda la número 3 Maynard Moore Les contaron ya los primeros 250 metros de la prueba La número 8 Roadcatcher en la delantera Conducida por Jorge Ruiz Díaz Medio cuerpo de ventaja Ahora sobre la número 2 Inroad Con la monta de Jorge Ricardo A cuatro cuerpos lo hace la competidora Número 7 Lady Channel Conducida por Walter Aguirre A dos cuerpos y medio viene avanzando el 3 Maynard Moore Con la monta de Walter Maturán Muy cerca abierta Ahora la número 9 Emery Célebre con la monta de Edwin Talaverano Ganando terreno por el lado exterior de la cancha Están ya en la señal de marcatoria De los mil metros La número 8 Roadcatcher se mantiene en la delantera Medio cuerpo de ventaja sobre el 2 Inroad A varios cuerpos viene avanzando por el lado interior de la cancha La número 7 Lady Channel Abierta lo hace la competidora Número 9 Emery Célebre A tres cuerpos queda la número 5 Aventura Van Conducida por Mario Fernández A dos cuerpos y medio viene avanzando el 10 Lucky Risky con la monta de Carlos Pereira Están ya en la demarcación de los 600 metros Continúa la número 8 Roadcatcher en la delantera Leve la ventaja sobre el 2 Inroad Por los tedios de la pista Ganando terreno ahora la número 9 Emery Célebre En busca de los puestos de vanguardia Muy cerca quedó la número 5 Aventura Van Van a ingresar en la recta principal 400 metros finales La número 9 Emery Célebre en la delantera Ahora Cuarto escaso de ventaja sobre el 5 Aventura Van A cuarto y medio viene avanzando el 4 Midget Van Por los lados de la pista Por dentro quedado el 2 Inroad 200 metros finales Y la número 9 Emery Célebre en la delantera Dos cuerpos y medio de ventaja Sobre el 5 Aventura Van A cuarto y medio lo hace la número 4 Midget Van 50 metros finales Y la número 9 Emery Célebre Conducida por Edwin Talabrano Se adjudica el Handicap Manganga Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco ¿Qué pasa que era?